Sege es un tipo de esos cantantes melódicos que coge los reggaetones y los es barata, esto es otra prueba más y es de mucho punchline también y mucha metáfora. De verdad que yo soy fanático, lo dije en uno de estos podcast que hablé, que uno de mis cantantes favoritos es Sege, primero porque hace tiempo no llegaba una persona que la imagen estándar de un artista no importara para ver su talento y Sege es ese tipo de artista que la gente, porque tiene imagen, es un gordito con flow, ¿me entiendes? Pero lo que la gente, la imagen de este tipo esbelto, de este tipo alto, artista que tiene que verse, ¿sabes? Sege dijo, olvídense del artista que ustedes creen que es artista, el talento mío y la voz de Sege única, ¿sabes? Inconfundible, flow, talento, melodía, ¿sabes? Voz. De verdad que Sege es uno de mis artistas favoritos. Yo vivo tan contento que exista Sege, nos ha hecho alucinar a nosotros los gordos tan me encanta. Yo te adoro, Sege. Yo también, yo también. Te amo, Bordo, te amo. Te amo, Bordo. Gracias, cabrón, por ser gollo. Se nos fue el father y viniste tú. Qué bien. Qué bueno que ahora nosotros los hombres que tenemos tetas también tenemos, ¿no? Podemos lucir bien igual que tú. Así que... Sí, porque no es fácil, ¿no? Las tetas de nosotros ahora también son aceptadas. Gracias a Sege. Tiene mucho talento. La canción está muy buena. Las baterías están ahí, te retumban. No, no, un tema duro. Un tema duro, un tema duro. A Robert. Suácido, buenísimo el tema. Y Sege, todo un otro mejor artista que hay hoy en día. Tú sabes que hace hace un tiempo, no me acuerdo, hace uno o dos años que lo entrevisté y le dije, le dije, le dije a él que él es la nueva voz de lo que fue hace muchos años los artistas de Panamá, que hemos hablado de estos temas, del general Nando Bum, todos estos tipos que pegaron muchísimo. Él es como esa nueva voz de esta época, pero ahora en el reggaetón. Y qué bueno que se unió para el sonido del reggaetón otro artista que no necesariamente es boricua, que es otro latino, en este caso él que es de Panamá. Inclusive me dijo que le gustó esa comparativa y es así, es muy cierto. Es una persona que representa a Panamá y se unió y es parte de este movimiento del género reggaetón. Muy talentoso, demasiado talentoso. ¡Gracias!